Amigos, amigas, amigues, dicen por ahí, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio, como le quieran llamar, de Datacast, el podcast de Datalab. Creo que vamos en el número 11, muy seguido me equivoco en los números, pero creo que este sí es el número 11. Y vamos a hablar del tema que ganó en la encuesta que uno de nuestros miembros del staff, el doctor Miguel, publicó en nuestro grupo de Datalab Community. Tuvimos mucha participación de diferentes personas, donde votaron por diferentes temas, propusieron diferentes temas, y es por eso que para este episodio elegimos uno de los ganadores. Visualización de datos, Data Visualization. Les queremos agradecer por votar, por proponer, y sepan que siempre estamos abiertos para recibir sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios. Entonces los invitamos a seguir participando. Si tienen otro tema en mente, pues adelante, porque va a ser bienvenido y seguramente lo vamos a tomar en cuenta para alguna de nuestras transmisiones. Pero bueno, ya me callo, porque si no yo me llevo la hora completa aquí. ¿Cómo estás, Dani? Ahora voy a empezar contigo. Hola, hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes qué tal? Todo chido, todo chido. Aquí listo para aprender de los másters sobre visualizaciones. Excelente. Lu, nos tenías en el olvido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlo. Me da mucha alegría que estemos aquí otra vez juntos. Estuve de viaje, pero bueno, ya estoy de vuelta. Ya nos contarás en otro próximo episodio. Que se titule Los viajes de Lu. ¿Cómo estás, Rubén? Yo muy bien, gracias. Gustoso de poder estar con ustedes. Ahora sí que tenemos casa llena, así que esto es genial. Y el tema de hoy, pues bueno, es un reto porque en ocasiones nos tiene los reflectores que debería tener, ¿no? La visualización de datos y luego vamos a hablar de visualización sin usar visualización. Entonces también va a ser un reto para nosotros saber transmitirlo, así que estará interesante la charla del día de hoy. Por supuesto. Miguel, doctor Miguel, ¿cómo estás? Hola, 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 hola a todos de nuevo juntos aquí en otra emisión más de nuestro querido podcast. Hace varios años en sí, no habrá. Pues sí, muy bien, muy bien, estoy muy bien. Estoy aquí esperando platicar sobre este tema tan interesante. Digo, como bien dijo Rubén, generalmente no tiene los reflectores necesarios. Y muchas veces es como el punto más trascendental para que algo llegue a pasar o no llegue a pasar, ¿no? Entonces va a estar bueno charlar un rato sobre esto. Perfecto. Mike, ¿tú qué me cuentas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar nuevamente aquí y también secundo lo que han dicho. Es un tema que, al lado del contexto, la visualización de los datos debería de estar como punto central de todo lo que enfoque a Data Science. ¿Por qué? Porque esto es lo que le vamos a presentar a nuestro público objetivo, a los managers, a los que deciden, a los que tienen que entender todo el trabajo que se hizo. Digamos, se comprime, se engloba en lo que vamos a presentar, la información que vamos a presentar y hasta cómo la vamos a presentar. Perfecto. Pues sí, ya nos diste un gran contexto de todo lo que vamos a abarcar aquí a lo largo de esta hora, relajada, para todos ustedes que nos escuchan. Vamos empezando, muchachos. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Qué es visualización de datos y por qué es importante? Si quieren comienzo yo. Pues básicamente la visualización de datos se podría resumir en la presentación gráfica de todo el trabajo de Machine Learning, de Data Engineering. Todo lo que hemos trabajado con los datos se va a representar de manera gráfica con ciertas técnicas. O sea, por ejemplo, dependiendo si es gráfica de barras o bla, 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 dependiendo las técnicas que vayamos a utilizar, pero es la representación gráfica de los datos. Sí, pues es una forma de hacer más accesible los datos y que sea más fácil de procesar para nosotros como humanos. Dicen que tenemos un instinto. Es un instinto de que guardamos mejor las imágenes, ¿no? Aquí el neuroscientist nos puede decir si es verdad o no. Pero eso es lo que dicen. Entonces creo que por eso para cualquier persona técnica o no técnica, ver una visualización, ver una imagen, pues tal vez le da sentido, le da más sentido a la información que le están transmitiendo a través de esos gráficos. Es que creo que diste en el globo, Teresita, con eso que comentaste. Somos muy visuales los seres humanos, ¿no? En general se nos es más fácil entender una visualización, una gráfica, que nada más ver una tabla llena de puros datos que a lo mejor no podemos procesar tan inmediatamente, ¿no? Entonces, también digo, es un arte, ¿no? El hecho de las personas que pueden crear las visualizaciones, eso es un arte. A mí se me hace como también esta parte de que sí, es parte de ciencia y datos, pero también tienes que tener como esa creatividad de diseño, ¿no? Como artística, para poder dar a entender varias cosas. Entonces, sí, en definitiva, tiene que ver con la creatividad de cada persona, ¿no? Y poderlo entender y si somos visuales o no. Que de hecho, por ejemplo, ahorita, perdón, nada más, me acordé de una clase que yo doy que he dado de introducción a redes neuronales, que es así el 1.0. Y sí, puedes empezar a enseñar el backpropagation, ¿no? Puedes enseñar cómo se construye una multiledger perceptron o la perceptron. Pero también, por ejemplo, en esas ocasiones, tú puedes enseñar y visualizar cuál es el significado gráfico visual de una neurona perceptron, ¿no? Por ejemplo, puedes mapearlo en un problema 2D o en 1D, bueno, como tú prefieras ejemplificarlo. Y en ocasiones es más fácil entender el sentido geométrico que puede llegar a tener una neurona perceptron que aventarte luego las ecuaciones y, órale, ¿no? Ponte a derivarlas, ¿no? Entonces, a lo que voy también es, de principio, pues ya entiendes el concepto de la representación geométrica gráfica de una neurona, de una capa. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, ya te vas con todas las matemáticas para lo bonito, ¿no? De poderlo demostrar de N más 1, ¿no? Importante decir que creo que no es solo de la ciencia de datos. O sea, no es una materia exclusiva de la ciencia de datos. Es donde normalmente nosotros, los que estamos aquí, la vemos y la practicamos probablemente. Pero creo que se usa en muchos otros lados. Empresas data-driven que no precisamente, data-driven no precisamente tienen ciencia de datos. Tienen un equipo de analítica de datos que es algo diferente. Y entonces, es como les muestran ese tipo de información a sus stakeholders, ¿no? O sea, a los que van a tomar realmente las decisiones. Y creo que se puede mostrar mal la información y se puede mostrar bien. Pero las decisiones siempre van a ir basadas en esos datos. O sea, que pueden ser decisiones buenas, decisiones malas. Pero entonces... Bueno... Bueno, adelante, Mike. Perdón, perdón. Es que hacemos para retomar un tema... Retomar un tema que tú habías comentado de que se requiere un... Es una ciencia y un arte. Sí y no. Les voy a explicar por qué. Porque yo lo entiendo como que sí hay unas partes que son de ciencia y otras en las que, digamos, es arte. Por ejemplo, cuando estás haciendo un análisis descriptivo de datos, no necesitas meterle tanto ingenio, porque son, por ejemplo, gráficas de bigotes, ¿no? Es más fácil representar la media, los valores extremos, usando, por ejemplo, una gráfica de violín o una gráfica de bigotes, que explicarles, ¿sabes qué? Estas son outliers, ¿no? Estas son valores extremos. Este es tu cuartil 1. Lo comprimes gráficamente. Esa parte no necesita mayor ciencia y es una de las que más aporta información. Pero ya también la parte que cuando ya vas a presentar todo el resultado de tus datos, eso sí, híjole, hay hasta libros especializados en cómo hacer visualizaciones de datos. Hay unas que me gustan mucho, por ejemplo, el equipo de visualización de datos del New York Times. Es uno, para mí, de los más fregones que hay actualmente. Así es. Hay que aterrizarlo, ¿no? Porque digo, hay que poner ejemplos. Tú ahorita mencionaste el New York Times y no sé, hoy en día yo creo que las visualizaciones más vistas a nivel mundial han sido las del COVID, ¿no? Simplemente porque es como lo hemos trackeado. Y en algún momento, pues sí, el número era preocupante y todos sabían, bueno, siempre ha sido preocupante el número, ¿no? Porque eso significan vidas. Pero a lo que voy también con esto es, no es lo mismo que te digan un número de contagiados porque tú no sabes si eso es mucho o poco en referencia al país, ¿no? No pierdes el contexto con un solo número, ¿no? Entonces una visualización te puede integrar también al contexto, saber, por ejemplo, la capacidad hospitalaria, si es tan cerca, es tan lejos. Y sobre todo la evolución a través del tiempo, en una simple imagen, ¿no? Que se pueda andar compartiendo y haciendo viral en tantos lados. Que de hecho es en donde yo quisiera profundizar. Claro, o sea, creo que, o sea, puntualmente lo que tenemos que tener claro es que la visualización de datos es una herramienta de comunicación, ¿no? O sea, es una herramienta de comunicación y como una herramienta de comunicación tiene un sentido y el sentido es transmitir un mensaje. Y ese mensaje, pues, tiene que ser lo más claro, digerible, tratable para la persona que lo va a recibir, ¿no? Y, curiosamente, lo que yo observo cuando se habla de visualización de datos, generalmente se reduce solo a la elección particular de ciertas librerías o a conocer los tipos de gráficos. Sin embargo, creo que la visualización de datos se puede, o sea, involucra conocimientos que a veces no somos tan conscientes de que están bien entrelazados, ¿no? Como ya dijiste, el contexto y sobre todo conocimientos ahí básicos como de entender qué tipo de variable es la que estás tratando de graficar. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a codificar mejor, por ejemplo, los mapas de colores, te va a ayudar mejor a la elección de una gráfica que sea lo suficientemente buena para transmitir lo que ese tipo de variable codifica, ¿no? Y hablando respecto a eso, yo quisiera comentar, por ejemplo, una experiencia que tuvimos respecto al COVID. Dentro de Data Lab, para los que no sepan, fuimos parte de una iniciativa en donde ayudamos a hacer un análisis y a proponer como un modelo para poder prever ciertas situaciones que tenían que ver con el COVID. Y como dices, creo que lo más complicado de hacer entender a la gente cuando estamos hablando de visualización de datos no es tanto el color, no es tanto la gráfica, que sí son importantes, pero lo más relevante es saber qué poner, dónde ponerlo para que llegue el mensaje correcto, ¿no? Como dijiste, no es lo mismo decir hay X cantidad de infectados a decir hay, no sé, hay una R0 de tanto, ¿no? Y doy el número puntual o doy una distribución y por qué preferiría dar uno o dar el otro. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con el tipo de variable, con la persona a la que le vas a presentar la gráfica, con el mensaje que quieres llevar por medio de esa gráfica. Entonces, la visualización de datos no se queda solo en la elección de colores, gráficos y el, digamos, resaltado storytelling, ¿no? Porque siempre, siempre todo gira alrededor de, en los blogs de datos todo gira alrededor de storytelling, pero creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con el entendimiento fundacional del negocio problemático, lo que tú quieras, que está bien, bien adherido a hacer gráficos que lleguen a la gente. Y eso no es tan común que se discuta, vaya. Ahorita mencionaste un concepto que me gustaría que profundiciáramos un poco, dijiste storytelling, ¿no? Entonces, yo sé que muchas personas dentro del área estamos relacionados, pero es una forma que en los últimos años creo que ha tomado bastante relevancia como es una de las mayores recomendaciones de contarlo, ¿no? Y es literal, como ir contando una historia, de no nada más como poner el resultado final y ahí te va la gráfica y vete y te vas, ¿no? Sino que puedes hacer un conjunto de visualizaciones que te vayan contando la situación del problema, las propuestas, los trabajos hechos, los análisis. Buenos y malos comparativos y al final que te dejen el resultado final o el que mejor funcionó, ¿no? Entonces, también creo que por eso es importante recalcar esto de que utilizas para tu propio speech cómo lo vas construyendo con base en visualizaciones. Aquí hay unas cosas. Justo has tocado el tema de storytelling. ¿Qué es storytelling? Pues si lo traducimos tal cual, es contar historias. Por ejemplo, por ejemplo, y aquí es donde yo quiero recalcar lo que hace la gente del New York Times, que por ejemplo aquí en México el financiero también lo hace, el Clarín en la Argentina tiene también un muy buen equipo. El tiempo en Sudamérica, creo que es de Bogotá, no estoy seguro, pero están contando la historia. Por ejemplo, si van a poner de gente que va, de los estudiantes, la deserción, lo ponen con personitas y con lápices, ¿no? Para que vayamos viendo cuáles son las proporciones. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque mientras contamos una historia, también hay técnicas para llamar la atención. ¿Por qué? Y el doctor en neurociencia nos lo podría indicar de mejor forma, nos sentimos atraídos por los colores y por las formas. Las mismas ratitas con las que trabajaba Miguel somos nosotros, o sea, solo que somos cerebros más avanzados, pero nos siguen atrayendo los mismos patrones de colores y de formas. Y al contar la historia y utilizar todas estas técnicas, por ejemplo, los enmarcados, qué no usar, qué colores, si usar, qué colores, no, o cuando queremos transmitir emociones, todas esas técnicas nos sirven para dar el punto de lo que queremos llegar, ¿no? Sí, y aparte, un storytelling, o sea, yo pienso que mucha gente, y entre ellas yo así lo pensaba antes, es ir y presentarte con tus altos ejecutivos y mostrarle tus gráficos y contarle la historia, ¿no? Con ellos. Cosa que está bien, ¿no? Y que está chido y que tus datos deben de respaldar lo que estás diciendo. Pero una buena visualización de datos, un buen storytelling es cuando tú, tú que sin contexto tal vez, o un poco de contexto, ves los datos y no necesitas que alguien te lo esté contando. O sea, tú los estás viendo y los estás interpretando de la manera que ellos te están hablando, ¿no? De hecho, de hecho, esa es creo que la forma más rigurosa de juzgar una buena gráfica. O sea, la gráfica tiene que ser, o sea, un gráfico tiene que ser lo suficientemente didáctico para que el mensaje esté contenido por sí mismo y no necesite de un pie de figura gigante o de una introducción, ¿no? Porque pierde el sentido. Vaya, o sea, si le agregas un pie de figura gigante para entender la gráfica, pues entonces ya no hay mucha relevancia para tener esa gráfica. Mejor deja el párrafo, ¿sabes? O sea, y en ese sentido, en ese sentido, es relevante que entendamos que, o sea, la visualización de datos no solo se extiende a como, y creo que no lo hemos terminado de cerrar, como que no solo se extiende a presentar como conclusiones, ¿no? O sea, como algo ya que ahí empezó a hablar un poquito Rubén, que tiene que ver también con que la visualización de datos nos puede ayudar tanto a explorar modelos como simplemente a explorar las bases de datos, ¿no? Hay un ejercicio ahí muy interesante, creo que es en el libro de Art for Data Science, el libro canónico para Data Science, donde justamente utilizan, le llaman utilizar visualización de datos como principio de modelado, ¿no? Y de exploración de datos. Y es bien interesante porque, haz de cuenta que básicamente es como, están analizando un dataset que son número de muertes, creo, por país, y obviamente es una serie de tiempo. Esta serie de tiempo debería de tener cierta tendencia, ¿no? Y más o menos lo que se ve es que es un crecimiento lineal o es un decrecimiento lineal, ¿no? En general. Entonces, lo que hace el libro es proponer una idea de utilizar los modelos lineales, por ejemplo, y utilizar visualizaciones de modelos lineales para poder ver qué país está fuera de ese tipo de crecimiento y, curiosamente, países que tuvieron guerras, que tuvieron genocidios, que tuvieron cuestiones así, son muy observables, o sea, resaltan en la visualización porque salen de la regresión, ¿no? Se van a un outlayer de la regresión, ¿no? Son un residuo exagerado, ¿no? Entonces, vaya, a lo que quiero llegar es que la visualización de datos no solo se reserva a concluir cosas, ¿no? Como ya dijo Rubén, tiene que ver con entender el modelo, con explicar el modelo que estás haciendo o con explorar el set de datos que tienes enfrente, ¿no? Entonces, es una herramienta multifuncional que va a estar como en las diferentes etapas de la ciencia de datos y que, como siempre, tiene como finalidad ser un puente de comunicación contundente para llevar un mensaje, ¿no? Y creo que tenemos que verlo así, no solo como esta herramienta para decir qué hice, sino para explicar cómo lo estoy haciendo, para justificar mis decisiones, etcétera, etcétera. O sea, es un complemento, ¿no?, a los famosos sedas, ¿no?, al análisis exploratorio de datos. ¿Por qué? Porque en el análisis exploratorio de datos vas poniendo, vas categorizando la información, los tipos de datos, mientras que en la exploración de datos vas viendo cómo, hacia dónde se van orientando. Entonces, mucha gente, principalmente los old school, se basan mucho en los análisis EDA sin darle el valor que merecen esta exploración de datos, la exploración visual de datos, ¿no? Entonces, es más, yo creo que es más fácil, por ejemplo, las gráficas de ggplot, cuando estás viendo correlaciones o algo así, en vez de ver todos los números que te salen matrices bien bonitas, hasta con, no sé, circulitos donde hay correlaciones o las correlaciones con los mapas de calor, ¿no? O sea, te dan mucho más información que solo los datos así puros y duros. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Necesitamos entenderlo y la mejor manera que tenemos los humanos es viendo, ¿no? Lo que humano ve, humano hace. Y, de hecho, hablando de eso, pues, bueno, el hecho de que no nos queramos olvidar en esta parte de la exploración de datos, yo sé que muchas veces hemos dicho aquí en Datalab que podemos dividir en tres áreas, ¿no? Y hablamos de ingeniería de datos, análisis de datos y visualización de datos. Algo que también, para que quede claro para toda nuestra audiencia, no estamos diciendo que sea uno, dos y tres, ¿no? Y que tenga que ser secuencial. Estamos diciendo nada más tres grandes áreas que en las cuales hay muchas subáreas, que nos gusta esa representación, ¿no? Que existe. A lo que nos referimos también es que estas tres áreas conviven entre sí todo el tiempo e interactúan entre sí todo el tiempo de desarrollo de un proyecto de ciencia de datos. Entonces, justamente, como lo estaban mencionando, pues, cuando estamos hablando de la exploración de datos, claro, lo puedes hacer analítico, obteniendo los parámetros estadísticos, una distribución, etcétera, ¿no? Que ver su localización, su variabilidad, etcétera, entre los que a ustedes se les lleguen a ocurrir. Pero la visualización también a nosotros nos puede llegar a entender a ver si existe un fenómeno de cisne negro o ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Y más que nada, lo que está comentando este Miguel, de entender el problema, ¿no? El contexto. En ocasiones, pues, la misma visualización de datos, utilizando herramientas de ciencia de datos, no vamos a resolver el problema. Simplemente lo vamos a entender. Y vamos a ver la dimensionalidad que tiene, ¿no? En ocasiones es, pues, fíjate, me di cuenta que es tan grande que no lo vamos a poder resolver, pero el hecho de darse cuenta de qué tan grande es el problema, simplemente, pues, es un cambio de paradigma total. Y fíjate que, o sea, está muy subestimada el área en general, ¿eh? O sea, yo, 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 o sea, ahorita tratando de pensar como en el tema, me recuerdo mucho cuando estábamos en el tema del modelado de COVID, y la realidad es que es bien complejo ser eficiente para dar un mensaje contundente, oportuno, amigable, digerible, todo al mismo tiempo, ¿no? Es difícil, o sea, por mucho que tú sepas hacer el gráfico, codificar en Python, en R, en lo que tú quieras, los gráficos, se necesita cierta sensibilidad para saber qué, cómo, cuándo, es decir, o sea, cuando estábamos haciendo eso del COVID, me acuerdo que todo el mundo estaba alrededor de la curvología, ¿no? Todos querían atinar cuándo iba a llegar el pico, porque todo lo importante era saber cuándo era el pico, ¿no? Y nosotros pensamos en otro abordaje que tenía que ver con un parámetro de ese modelo que se llama RT, que es cómo evoluciona la epidemia en tiempo, ¿no? Sin entrar a detalles del modelado epidemiológico, básicamente el RT es una distribución, es una distribución de posibles valores, ¿no? Tú tienes un parámetro y tienes una distribución con cierta varianza que está alrededor de tu valor esperado, y lo que nos encontramos es que ese parámetro era excelente para explicar qué estaba pasando con COVID, pero era muy complicado de comunicar. O sea, era muy complicado de comunicarle a la gente, ah, es que tienes un RT de 1.3 con varianza de 7, y eso significa que, o sea, hay altas probabilidades de que el sistema epidemiológico siga creciendo, ¿no? O sea, ¿cómo pones eso en una, en una, o sea, cómo haces que ese número sea significativo para la gente? Es complicado, ¿no? La gente se guiaba más, ahí lo que intentamos hacer fue utilizar estos RTs por estado para hacer un mapa y colorearlo de cierta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así siento que si en algo fallamos en esa iniciativa fue en que la comunicación no fue lo suficientemente contundente, ¿no? Y realmente reconocer el hecho de que no es tan fácil como parece hacer gráficas. O sea, tiene mucha complejidad circundante y involucra no solo saber hacerlas, sino entender qué es lo que quieres hacer, qué es lo que hiciste, qué es lo que quieres dar el mensaje. Es complicado. Lo básico es dar el mensaje. Yo me imagino que la gente que nos escuche, que es del área de marketing, ahorita se debe estar muriendo de risa, ¿no? Porque es lo que viven día a día ellos, de cómo dan un mensaje, sea bueno o malo, etcétera, ético o no ético, como ya lo hemos llegado a hablar. Pero ya no estás riendo de este punto porque es lo que tú acabas de describir. Pero a ver, qué bueno que tocaste este tema, Miguel, porque esto también tiene implicaciones de tipo ético y tiene implicaciones de... Ahora sí que hay un famoso libro de los años 30 de cómo mentir con datos, cómo mentir con estadísticas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hubo una universidad pública aquí en Jalisco, para quien entienda va a entender de qué universidad me refiero, estuvieron hablando, es la normal, es la curva normal, representa una curva normal, y estaba confundiendo a todo mundo. Entonces, ojo con esto, para los que vayan a estar presentando información, tienen que tener mucho cuidado, porque esto también puede conducir sin explicaciones y sin estudios adecuados, puede conducir a que tu público tenga, digamos, las conclusiones erróneas, ¿no? Y esto de la universidad tuvo implicaciones de políticas públicas, de suspender ciertas actividades y todas, cuando no se debía, o antes o después, y darle falsas esperanzas a la gente, o decirle, te vas a morir cuando tal vez no lo era. Entonces, al punto que quiero llegar, sí está bien que presentemos, pero tenemos que saber las técnicas de hacerlo y las implicaciones de hacerlo. Sí. Yo creo que también un punto importante aquí es la homologación de los datos, ¿no? La democratización de los datos. Porque lo que estabas platicando, Mike, de que la curva era, no se estaba confundiendo a todos, creo que también el hecho, y ya que estamos hablando del COVID, nos confundió a todos que cada quien daba un mensaje distinto. O sea, en cada estado te daban un, tu estado te daba un informe y el federal te daba otro informe. Y no es tanto... Cada quien tenía sus datos. Cada quien tenía sus datos, sí. Y el punto es que lo comunicaban diferente, o sea, no sé, no utilizaban la misma tipografía para comunicar, aunque obviamente los datos iban a ser diferentes, ¿no? Porque el federal está hablando de todo el país y el estatal, pues, de la gente del estado, ¿no? Pero si utilizaran como la misma nomenclatura, sí, eso sí, la nomenclatura para informar las cosas, pues el público en general, quienes no tenemos idea de lo que están hablando, al menos entenderíamos que están tratando de decir, ¿no? Ahí se nota la mano de ingeniera de datos de Teresita, ¿no? Homologación de datos. Es que sí. Sí, 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 sí te entiendo. Pero fíjate que es bien interesante a lo que están llegando, porque algo que a mí me da a veces miedo en relación a los datos, a las representaciones visuales, es que hay un oscuro arte de decir mentiras diciendo la verdad. O sea, y con las gráficas es más fácil de hacer ese tipo de cosas. Y más si dejas cosas a la interpretación. Sí, ¿no? O que mueves o pones ciertos rangos en la variable que solo haces, o sea, que solo dejas que una variable vaya de tal rango a tal rango para observar lo que a ti te interesa decir, que no estén bien, que no tengan un baseline en todos los datos y que estés comparando cosas que no tienes que comparar. Se me acaba de venir un ejemplo de la cabeza. Ahorita lo comento. Entonces, entonces, está ese oscuro arte de decir mentiras diciendo la verdad con los datos y creo que vale la pena que la audiencia reflexione en ese sentido, ¿no? Creo que hay un conocimiento técnico antes de hacer las gráficas que no tiene que ser pasado por alto. Uno tiene que ser, tiene que estar muy, muy consciente de qué tipo de, de qué tipo de variables estoy graficando, son ordinales, son cuantitativas, son, o sea, hay, son, que los grupos están, están, son mezclados, no son mezclados, este, se pueden hacer separaciones para controlar por X o Y variable. O sea, es relevante que no se entienda tampoco la visualización de datos como este ente que hay, ahí le paso mis datos a este dude que hace arte con mis datos y los pone, los enchula y ya, o sea, tiene que haber una comunicación fuerte entre, entre la parte técnica, la parte, digamos, artística y tiene que haber, tiene, el producto final tiene que ser consistente con la verdad y tiene que ser útil para, para dar ese mensaje y está cañón que no siempre se cumple, ¿no? Aquí, aquí, aquí es donde, donde, es uno de los problemas donde podemos ver que los cursos milagro y perdón que vuelo insistir en eso, quiero enmarcar, los cursos milagro se puede decir, voy a usar Boque o voy a usar Altair, voy a usar Gigi Plot, pero no te están dando, no te están dando por qué no debes usar esto, por ejemplo, hay, hay un caso muy grande, perdón Rubén, ahorita ya te he sacado el micrófono, de la, que el Fox News en Estados Unidos está hablando de las armas o de la estatura de las mujeres de la India comparado con Estados Unidos, que pusieron unas graficotas de centímetros, pero eran diferencias de centímetros, pero ponían a las mujeres de Estados Unidos gigantescas y a las mujeres de la India muy chaparritas, cuando eras diferencias de centímetros, o de las armas, cositas así que hasta política, es una herramienta política. Que de hecho, queda excelente hasta que veo como introducción, Mike, como si hubieras querido para el ejemplo que quería poner. No sé si ustedes se acuerdan de los mapas que veíamos del mundo cuando éramos niños, este, cómo era la representación de los mapas, no sé si ahorita todavía la tienen como contextualizada, o sea, llegan a acordar, porque obviamente hay como un tiempo antes y después de los mapas de Google Maps, ¿no? Y de las imágenes satelitales y de la concepción en la que tenemos, pero pues bueno, todos sabemos que la Tierra pues es redonda, ¿no? Entonces, es un ovoide. El punto es que al crear el mapa, pues lo que quisieron hacer es, al aplanarlo y al hacerlo en un recuadro, en un rectángulo, quiero que intenten ustedes, si tienen una pelota, una pelota que se haya tronado, quiero que la intenten poner en un recuadro, y si tenía un dibujo, vean cómo se va a deformar este. Entonces, ahorita no recuerdo quién fue la persona encargada de hacer esa transformación a algo planar, a algo 2D, ahí si lo tienen, pongan el nombre en los comentarios, por favor. Mercator. Mercator, gracias. Este, y a lo que voy es, hubo algo muy interesante en la creación de ese mapa que ha venido a influenciar y por ahí hubo unas discusiones que encontré una vez en internet muy interesantes exactamente eso que está haciendo Mike con los dedos. Para los que nos están escuchando, a lo mejor no van a entender el contexto, pero a lo que nos referimos es el tamaño que por ejemplo tenían las grandes potencias del hemisferio al nivel por ejemplo de Estados Unidos y principalmente Europa, sufrieron un incremento en la dimensionalidad, o sea, es decir, que el territorio no aparentaba el tamaño real de la superficie que tenían. Entonces, el mapa con el cual crecimos nosotros en la visualización, Estados Unidos, todo Europa, todos esos países se veían gigantescos y países que estaban más es el sur, toda Latinoamérica, México, pues ya ven que estamos ahí pegados, África, se veían más pequeños. Entonces, visualmente decían, si tú estás hablando de las potencias, de los países del primer mundo, incluso hasta en un mapa mundial te metían la idea de que no eran tan pequeños sino que eran más grandes. Y si ustedes, a lo mejor ya les va a entrar la curiosidad, eso espero, y se metan ahorita y vean el mapa del mundo, ya van a ver que no es así porque ya los que están representándose y mantienen toda esta equivalencia de los tamaños reales, pues ya se ve que Estados Unidos ya no es tan grande en realidad, comparándolo con otros lados. Europa es minúsculo, es una cosa tan pequeña donde pudiéramos agarrar México y abarcaría gran parte de Europa y es por eso que hasta luego gente como, yo me acuerdo que les decías, es que volar, no sé, de España a Polonia es tan corto como si viajaras dentro de México, de Ciudad de México y hasta otra ciudad en el norte, ¿no? Entonces parecía como inverosímil porque decías, no, no puedo creerlo, era porque teníamos en la cabeza el mapa tan metido, ¿no? Este, que para nosotros era ilógico, pero lo que voy es, esto, el hecho de contextualizar bien los mapas también ha cambiado la percepción de, oye, si nosotros tenemos una tierra tan grande y ellos con menos tierra, problemas políticos, de historia, etcétera, 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 es, también quieras o no te meten una posibilidad de entender de que no nos están ganando en eso, ¿no? Y también es un cambio de paradigma mental en las sociedades de, si tenemos todo este territorio, ¿por qué no estamos haciendo más cosas que ellos? De hecho, hay un sitio web donde puedes comparar los países unos con otros, los arrastras, y es una visualización, no recuerdo cómo se llama el sitio, pero puedes agarrar sitios y te, lugares y te das cuenta pues que a lo mejor África no es tan grande, Estados Unidos no es tan grande, o países que aparecen muy pequeños y realmente no lo son. Por ejemplo. Es un excelente ejemplo, Dani, dicen también que las visualizaciones arrastrar, me arrastro, si los datos están bien, si los datos están bien, los datos, arrastras y formas y filtras y todo y la visualización debe de quedar perfecta. Y este es un buen ejemplo porque justo retomando el ejemplo que estaba poniendo Miguel, las visualizaciones que teníamos nosotros podías arrastrar con distintos CRTs y te decía más o menos cómo podría ir la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros podíamos y eso, lo interactivo, digamos, el uso de dashboards y cosas así, todo lo que sea interactivo que incremente la, digamos, la inter, valga la redundancia la interactividad con los usuarios incrementa la experiencia de usuario, mejora las experiencias de usuarios, ¿no? Sí. Perdón, Daniel, adelante. Sí, yo creo que este tema de las visualizaciones hay que comprender que al hacer una visualización forzosamente vas a sesgar la información, la vas a limitar y la vas a proyectar específicamente en algo, hay una serie de límites que podríamos considerar como el hecho de que no podemos entender más allá de dos dimensiones correctamente o que hay cierto tipo de información que no podemos entender como los ángulos, que hay muy, tenemos muy poca capacidad de atención sobre ciertos puntos, entonces no podemos almacenar mucha información, no podemos tener mucha información en nuestro campo visual y todo eso, todos esos límites hay que tomarlos en cuenta para hacer una visualización y como dicen, pues a veces los sesgos van a ser incidentales, esperemos, y a veces se pueden utilizar con files maliciosos y presentar exactamente lo que quieren. ¿De dónde sacas esa idea, Daniel? Que nunca nadie lo haya hecho en la vida. Claro, y se han dado casos donde a mí me ha tocado saber de que presentan una mala visualización solo por miedo a no ser despedidos, o sea, son malos los resultados, entonces dicen, ay, pues mejor no los presento así, ¿no? Porque luego nos van a decir que qué estamos haciendo, que dónde va la empresa. un año no ha servido de nada, ¿verdad? Exacto, entonces sí, creo que sí ha habido esos casos. Entonces qué bueno que estoy entre el grupo de los que me vale madre. No, pero fuera de broma, creo que ahora sí fue un cambio trascendental la era digital el tener visualizaciones físicas, fijas, perdón, a cambiar visualizaciones interactivas porque te abrió también todo un mundo a, sí, es cierto, puede llegar a existir el sesgo, incluso el mismo diseñador, que es lo que hemos hablado, que los sesgos que uno tiene le llega a transmitir a los modelos a la hora de entrenarlos en la visualización es igual. En la interactiva pues esperamos que sea menor ese porcentaje pero no esté exento. Sí, sí, porque de alguna forma lo que tú esperas con la visualización interactiva es que el usuario tenga la capacidad de preguntarse cosas con la herramienta, o sea, con la visualización interactiva el usuario puede responder a dudas que le surgen y con la otra sólo está sólo está absorbiendo información que le es presentada, ¿no? Entonces la diferencia con la visualización interactiva cuando es posible de llevar a cabo es que pues la persona tiene un papel activo en la historia que se está contando a sí misma, ¿no? Porque puede filtrar los datos, seleccionar subgrupos, puede hacer ciertas tareas en los datos para 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 filtrarlos y tener u observar grupos muy específicos de su interés, ¿no? Y alrededor de estas visualizaciones interactivas pues hay muchas herramientas este particularmente yo creo que se pudieran se pudieran dividir en aquellas que son como tipo de business intelligence digamos como Tableau o Power BI este hay también otras que son gratuitas como Google Data Studio este y creo que digamos ya más lenguaje específicas pues si estamos hablando de Python por ejemplo por ahí podría ser este Streamlight que te ayuda a hacer como paneles interactivos muy rápidos este Dash también por ejemplo Dash con Plotly que te ayudan a hacer visualizaciones interactivas y en el caso de R por ejemplo estaría Shiny y estaría también Plotly que también está disponible para R entonces hay muchas hay muchas hay muchas librerías y muchas herramientas de donde escoger para hacer este tipo de visualización y de las que mencionaste no o sea muchas son open source la gran mayoría de las que mencionaste son open source porque sabemos que existe el software de paga pero hay bastantes muy buenas hay una que está ganando mucha atracción si no se quiere programar y se quiere que sea interactivo digamos una experiencia amigable al usuario es Apache Super Set es una herramienta que si no la han escuchado les recomiendo que la vean porque se van a enamorar de la herramienta ¿por qué? porque es open source porque está muy bien soportada por todo el bagaje que ya se ya se trae de herramientas anteriores y pero antes antes de continuar con este punto a mí me gustaría que 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 dijéramos ¿cuál es la cuál es la función de un dashboard? pues yo lo yo en en mis palabras en mis humildes palabras yo lo diría como es la por ejemplo si lo vas a si lo van a usar tus jefes están los famosos KPIs ¿no? KPIs los indicadores de desempeño que es donde están viendo el perform o sea es donde se está generando el recurso donde donde pueden decir aquí necesitamos poner apuntalar más la operación del negocio aquí necesitamos por ejemplo mandar más recursos necesitamos más publicidad en ventas qué sé yo ¿no? o sea vamos a transformar la información en un cuadro que va a tener todos los datos no sé si han visto las películas de hackers o de monitoreo que tienen gráficas de barras no sé gráficas de series de tiempo todo ese ese es un dashboard y que y como pueden ver tienes toda la información así como decía Dani en 2D al mismo tiempo inclusive para para centros de monitoreo que cuando hay un ataque de de DOS ¿no? ok aquí estoy recibiendo muchas peticiones puede ojo aquí puede que haya algún problema ni siquiera se necesita necesita ponerse coquito a eso sino lo que necesitas es solo estar poniendo atención a lo que está pasando lo mismo muchas veces los managers no tienen el conocimiento o no tienen el tiempo entonces solo necesitan este tener herramientas que les permitan tomar decisiones rápido rápido ese es ese es el punto ¿no? yo entiendo los dashboards como una forma ahorita les platicaba que una visualización requiere que metas cierto sesgo a la información entonces un dashboard te va a permitir tener la misma información de diferentes formas dentro de una pantalla donde puedas tener como diferentes perspectivas y a lo mejor explorar un poco a través de drill downs a través de clicks y meterse y siempre ir de lo general digamos de una serie de información de datos rápidos que puedas utilizar como dice Mike a bueno revisar el detalle de esa información ya en una segunda vista y son esa información que puedes tener en tiempo real a lo mejor estarla viendo estarla visualizando y te ayude a tomar decisiones rápidas como dices así entiendo yo los dashboards creo que por eso es importante la herramienta ¿no? como mencionaba algunas librerías el doctor Miguel porque hay que para hacer un dashboard hay que tomar en cuenta muchas cosas ¿cuáles son los KPIs que a mí me interesan? voy a estar viendo la información en tiempo real o no me importa que sea en tiempo real puede ser en batch ¿no? cada hora el monitoreo qué sé yo qué es lo que quiero transmitir qué es lo que estamos hablando que desde el inicio de las visualizaciones es el mensaje correcto que queremos dar entonces sí yo creo que hay muchas herramientas como las que mencionó Miguel que nos pueden ayudar con esto pero hay que ir también detrás de lo que está que hay detrás de las visualizaciones ¿no? siempre voy a decir los datos tienen que estar correctamente bien sincronizados para poder transmitir realmente el mensaje como dice Dani y ahí yo quisiera o sea no quisiera perder la oportunidad de hablar de dos subtemas el primero son los principios de Tufte y el segundo es la gramática de las visualizaciones o de grammar of graphics porque desde mi punto de vista son altamente relevantes en el tema y para introducirles un poquito sobre qué son los principios de Tufte Tufte es un investigador que ha pasado mucho tiempo pensando de manera formal sobre cómo presentar datos y él propuso ciertas digamos directrices para hacer un dato perdón un gráfico funcional y son digamos son varios puntos el primero y el más obvio es que tu gráfica tiene que mostrar los datos y aunque parece obvio no siempre es tan obvio porque a veces a veces hacemos hacemos gráficas que no apoyan totalmente el discurso que nosotros queremos imprimir en la gráfica y él destaca un concepto de tinta que si lo quieren ver como en términos de programáticos del número de pixeles que están coloreados o que no son blancos él habla de que se tiene que maximizar el ratio entre datos y tinta es decir en otras palabras toda la tinta o todos los pixeles que estés usando en ese gráfico tienen que estar relacionados con los datos y no con otra cosa y eso parece también obvio pero luego a veces perdón uno se fija que en las gráficas tenemos marcos o tenemos por ejemplo un 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 caso excelentísimo para para ejemplificar esto ¿no? cuando la gente hace los benditos pie charts este los gráficos de pastel en 3D por ejemplo o sea si se dan cuenta el 3D en un gráfico de pastel no le agrega absolutamente nada al al traslado de información es una cuestión que que ni siquiera hace sentido ¿no? o sea pero a lo mejor se ve interesante o llama la atención si tú quieres pero un principio tú diría que pues ese es tinta mal gastada ¿no? eliminar datos redund tinta de datos que sean redundantes por ejemplo yo he visto en papers científicos en donde por ejemplo se paran por grupos digamos ¿no? tienen a lo mejor digamos una caja una caja de bigotes por grupo este entonces en el eje X tenemos tenemos cada grupo pero aparte también están cada cada caja y bigote está coloreada por el grupo entonces tienes dos tienes dos cosas en el gráfico que están haciendo referencia a la misma cosa ¿no? tanto los colores como el eje entonces o dejas uno o dejas el otro pero pero vaya hay que tratar de de reducir la tinta redundante ¿no? todo lo que tenga que ver con tinta basura por ejemplo Matplotlib tiene esta mala Matplotlib es una es una librería increíble que se desarrolla en Python para poder hacer gráficos tipo Matlab porque pues la gente mucha gente migró de Matlab a Python en alguna época ¿no? entonces tienen este como recuadro todos los gráficos salen como con un recuadro o sea salen encuadrados ¿no? entonces hay una parte de esas líneas que no dice nada ¿no? a veces si tienes dos ejes simultáneos pues va pero si no pues también se deben de quitar ¿no? otra de las cosas interesantes que también propone Tufte es que los gráficos tienen que tender a ser horizontales y eso tiene sentido en el término de cómo leemos nosotros la información ¿no? o sea nosotros leemos de izquierda a derecha y la naturalidad por lo general por lo general por lo general ¿no? entonces pero vaya también si los haces horizontales pudieras hacerlos de derecha e izquierda si fuese el caso de tu lenguaje ¿no? pero pero a lo que voy es de que privilegia el hecho de hacer plots horizontales a verticales porque hay una cierta naturalidad de entender de entender por ejemplo magnitudes cuando lo vemos desde una perspectiva horizontal así lo vemos en una perspectiva vertical ejemplo claro gráficos de barras ¿no? siempre es muy es mucho más fácil por ejemplo para nuestro cerebro y ustedes imagínenlo este plot chart que se hizo muy famoso de las barras que compiten no sé si la ubican estas barras que van como compitiendo de forma dinámica si se fijan están dispuestas de una manera si están dispuestas de una manera horizontal y perfectamente pudieran estar dispuestas verticalmente pero sería mucho más difícil o sea tú tendrías o que ordenar las barras para que para que siempre la más grande esté al lado de un eje o si no tu cerebro tendría que hacer una inspección rápida de las alturas de esas barras ¿no? mientras que cuando la estás viendo de manera horizontal te vas a un extremo y directamente ya sabes cuál es la que la que tiene el valor máximo ¿no? por ejemplo ¿no? entonces estos perdón nada más para terminar estos conceptos de los tuftepin principles que por ahí los pueden revisar a lo mejor en la recomendación que les hará Mike este son son preceptos de cómo maximizar la información que está impresa en la en la imagen ¿no? y creo que es altamente relevante que tengamos en cuenta este tipo de cosas porque es gente que ha pasado toda su vida investigando cómo hacer imágenes contundentes ¿no? sí y justamente qué bueno que tocaste el tema de tufte la verdad es como como el padre de todo esto ¿no? hay una explicación de por qué nuestro cerebro entiende de horizontal más que vertical y es y aquí es donde empieza una parte bonita teórica de la ciencia de la computación nuestro cerebro comienza hasta las si se dan cuenta cuando están instalando algo en Windows o en algún otro plataforma las barras de completado van así ¿por qué? porque nuestro cerebro sabe que de izquierda es la información menos significativa y a la derecha está la más significativa eso es instintivamente en los en todos los animales y aquí viene algo que se llama Lidl Indian y Big y Big Big Indian ¿no? entonces nuestro cerebro está acostumbrado que de este lado de lado bueno este es mi lado izquierdo creo que no se ve bien en la cámara pero de mi lado izquierdo comienza todo es el inicio inclusive lo pueden ver en las cámaras hasta para las carreras ¿no? las carreras están los los de corredores de cien metros por ejemplo las cámaras por lo general siempre está a tu izquierda el punto de salida o los caballos o lo que sea porque así así nos acostumbramos entonces es el menos la información menos significativa va a la izquierda para nosotros para los árabes por ejemplo o lo o algunas otras culturas o al revés pero por lo general nosotros entendemos así ahora bien hay otros principios de Tufte a pesar de que decías esto Miguel y para los demás decía no como como es que decía Tufte o dice perdón no no omitas los números o sea los números tienen que ir en tus gráficas no solo le dejes todo en la carga de la información a las a las relaciones ¿no? entonces tienes que poner los números cuentan en la mayoría de casos que otra cosa dice Tufte haz comparaciones si ya tiene las gráficas pues haz comparaciones de haz comparaciones de todo demuestra causalidad la causalidad es un es un tema que es muy difícil de explicar pero pero gráficamente digamos podríamos como cuando estamos investigando de 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 vallesianos ¿no? con la con los arbolitos que se van expandiendo ahí podríamos explicar por ejemplo las las causalidades son parte de los principios que decía Tufte o dice perdón perdón se me va los números las 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 comparaciones y la causalidad son los aparte de lo que mencionaba Miguel son los temas que yo con los que yo me quedaría y y nada más para para cerrar ¿no? o sea el claro ejemplo creo que de el el antiplot es es el es el 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 gráfico de pastel o sea el gráfico de pastel tiene todo lo que no debe de ser un plot ¿por qué? porque nosotros como seres humanos somos pésimos para entender ángulos o sea la diferencia entre un ángulo de 20 y un ángulo de de 21 grados para nosotros es es irreconocible luego si hay muchas entradas en ese en ese diagrama de pastel va a haber va a haber más tinta relacionada a poner las los nombres en cada entrada porque las la cada rebanada del pastel se va haciendo más chiquita entonces no cabe el el texto ahí entonces hay que agregar flechas para para señalar que va dónde va entonces hay toda una tarea cognitiva de llevar el nombre al pedacito de pastel después ver qué ángulo tiene o sea tienes que poner luego de estar repitiendo cosas estás poniendo el ángulo y estás poniendo el número también del ángulo que significa porque básicamente no sabemos gráficamente entender el ángulo entonces necesitamos el número vaya es un es un es un antigráfico por por naturaleza en una pantalla con de fondo un gráfico depende si es en un dashboard también nosotros por los vehículos estamos acostumbrados a no son son semicírculos digamos con flechitas que te va indicando ¿no? pero siempre hay un numerito ahí sí pero pero siempre hay mejores formas de representar este tipo de información o sea puedes hacer ¿cuáles son los gráficos más claros? es que depende mucho y creo que voy a hablar así súper rápido de un tema que creo que es muy relevante que se llama Grammar of Graphics que es una cuestión que personalmente yo creo que es altamente relevante para la gente que le interesa este tema y es una cuestión de cómo declarar cómo declarar el armado de una gráfica ¿no? y en ese sentido Grammar of Graphics lo que lo que te ayuda es a declarar qué tipo de qué tipo de variables este son las que estás asignando o las que quieres visualizar y gracias a ese tipo de variables que estás tratando de visualizar ir agregando de alguna forma segmentos de la gráfica ¿no? por uno por uno por separado ¿no? ejemplos de Grammar of Graphics está ggplot por ejemplo o Altair en Python en donde básicamente al momento de tú establecer por ejemplo si tu variable es cuantitativa o es ordinal o es lo que tú lo que tú quieras estas librerías como como estás definiendo ese tipo de variable te ayuda a establecer por ejemplo una paleta de colores que sea útil porque no es lo mismo una paleta de colores divergente a una a una una paleta de colores lineal por ejemplo ¿no? entonces el poder establecer este Grammar of Graphics que no es otra cosa que que establecer qué segmentos van y qué relación tienen con el tipo de variable que que estás tratando de explicar facilita varias cosas desde desde un principio cognitivamente mientras estás haciendo el gráfico el Grammar of Graphics te va ayudando a establecer qué es lo que quieres decir y eso generalmente va a tener un resultado en un gráfico mejor y después alguien que lea tu código va a ser muy probable que entienda más o menos qué querías decir con el con la gráfica justamente ese no me voy a expandir mucho pero la gramática de los gráficos para traducirlo no sé si bien o mal esa diferencia entre los otros métodos programáticos de de graficación en que es más intuitivo ¿a qué me refiero con esto? los otros son muy procedurales tienes que meter mucho código por ejemplo el el D3 de Javascript por ejemplo o el bokeh es una chulada de tres sí es una chulada pero ahí te va es mucho mucho código para hacer poquitas cosas sí es una de las cosas que le tiran a Javas por ejemplo mucho código para un hola mundo ¿no? en cambio con los con los las herramientas que 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 se basan en el en la gramática en la gramática de los gráficos es cambian de ser procedural a ser declarativo el declarativo por ejemplo en el ggplot que menciona Miguel le pones la estética le pones no sé las capas le vas poniendo los colorcitos pero solo se lo vas añadiendo a la carta lo que necesitas se lo vas añadiendo no necesitas programar todo para llegar a un resultado solo con por ejemplo el ggplot solo le dices un bar plot tan te lo te lo tiras si quieres ponerle un colorcito se lo tienes la gramática muy simple la declaras y ya te lo pinta lo vas sumando en cambio con por ejemplo el bokeh que es una chulada también pero es muy muy procedural tienes que meter mucho código pues yo pienso que depende mucho de de para qué se quiere también un gráfico ¿no? por ejemplo en web D3JS va a ser lo mejor que se van a encontrar o sea puedes manejar el DOM el DOM es la parte que que transforma lo que estás viendo en el browser entonces tú lo puedes modificar a tu antojo puedes hacer lo que funcione tan rápido como tú quieras tiene muchas charts ya predefinidos tú los puedes modificar a tu antojo tiene muchas de animación que también eso es importante ¿no? la gente como somos muy visual a veces queremos ver cosas muy animadas cosas que puede ser contraproducente porque a veces por estar viendo la animación no te estás concentrando realmente en el contenido de la información ¿no? entonces yo creo que hay muchas cosas detalles que hay que tomar en consideración cuando se está haciendo un diseño ¿no? qué bueno que tomaste este punto porque una de las cosas que también tenemos que ver es no distraer a la audiencia por eso es que tú te mencionas no mezcles código perdón con letras con elementos que en realidad va a hacer que se olvide tu audiencia de lo que estabas hablando porque van a tratar de entenderlo o ponen por ejemplo colorcitas o grafiquitas que están brincando o algo así la digamos toda la atención se va ¿no? y yo yo solo quería cerrar como tratando de darle respuesta a la pregunta de cuál es la mejor gráfica este hablé de grammar of graphics ¿por qué? porque siento que es una la cuestión declarativa del código ayuda a que el proceso creativo del grafo o del gráfico esté esté muy interiorizado en el sentido de que lo puedas releer y puedas entender si el tipo de gráfica que estás escogiendo está bien relacionado con el tipo de variable que quieres representar entonces ¿cuál es el mejor gráfico? yo diría el que el que represente mejor el tipo de variable que tienes y el que maximice la cantidad de información este con la menor cantidad de píxeles pintados ¿no? tienes que tienes que encontrar ese equilibrio si quieren si quieren para los que nos están escuchando si quieren que pongamos un post con qué tipo de gráfico usar bajo qué condición escríbanos o mándanos un mensaje a facebook o aquí y Mike lo va a hacer se va a agarrar un live de 24 horas ininterrumpidas no sé no me dejen para estrenar el twitch ¿no? ah sí para estrenar en vivo de una hora haciendo felicitaciones con Mike próximamente ya ha dado charla sobre esto representando a datalab yo pensé que la hay de twitch no nos habías avisado Mike eso es de otro tipo y no nunca van a encontrar mis usuarios ok es muy interesante que estuvo toda esta charla de data visualization creo que abordamos diferentes puntos de vista para para toda la gente ¿no? no técnicos técnicos y los que toman decisiones también tenemos la recomendación de la semana ¿no es así Mike? sí tengo tengo un par de libros que quiero recomendar hay uno que es una belleza es una chulada todo mundo lo debería tener no bajarlo de ningún lado tenerlo storytelling with data eso se los recomiendo muchísimo los lleva paso a paso hay un libro posterior que con las prácticas de toda esta teoría y pues del doctor Tufte también se llama The Visual Display of Quantitative Information este es uno de los tantos libros que el profesor Tufte ha hecho pero este es como con el que comenzó todos sus estudios ¿no? entonces se los recomiendo muchísimo genial muy bien conclusiones muchachos para ir cerrando este capítulo la yo yo lo que les podría decir es que la visualización de datos es mal comprendida y hay mucho mucho empleo disponible ahí porque no hay nadie que lo maneje quien logre llevar a cabo todo esto la verdad es que no necesita decir soy ingeniero de datos soy data scientist solo con que diga soy visualizador de datos ahí me van a contar perfecto quién más quién más andan muy tímidos el día de hoy yo no no en general lo único que yo agregaría ahí es un tema es un me gusta a mí la parte entiendo que es parte ciencia pero también es parte arte y creo que debe ir en conjunto con el mensaje que uno quiere transmitir con todas las recomendaciones que hemos estado hablando no va a haber una única forma de visualizar unos datos porque va a ir en conjunto con otro tipo de ahora sí si viene siendo un storytelling con lo que tú estás antecediendo ese mensaje o esa gráfica y lo que va a venir después entonces cada quien es el diseñador de de esta forma de expresar este mensaje entonces cuál se va a dar pues la que logres darlo entender mejor ese mensaje porque también hablamos mucho de las herramientas y hablamos muy poco del público y es que también dependiendo del público es el que va a modificar el tipo de gráfico que nosotros vamos a llegar a utilizar que nos dejen comentarios y hablamos de eso también así es estamos a la orden doctor Miguel pues nada pues sí estuvo muy interesante digo si quieren otro capítulo platicando de alguna cuestión más a fondo de esta onda o si quieren proponer algún tema recuerden que pues ahí por ahí vamos a volver a poner una encuesta por ahí parece que va ganando inferencia vallesiana entonces pues va a estar interesante si gana bien briste el muchacho ¿no? y bueno solo les quiero recordar que o sea vayamos a lo fundamental ¿no? la visualización de datos es una forma de comunicar y tenemos que entender que la comunicación depende de dos actores el emisor y el receptor y el mensaje ¿no? entonces hay que ser contundentes con el mensaje hay que tener en cuenta quién lo va a recibir y hay que tratar de maximizar la información que estamos dando por la cantidad de de tinta que estamos gastando ¿no? entonces creo que ese es el consejo general ¿no? maximizar eso es la forma de hacer un buen gráfico Lu ¿tú qué nos dices? Gracias a los que hacen data visualización por traducir a nosotros los mortales un montón de información seguramente súper complicada y un montón de data para que pueda ser más entendible ¿no? Dani Sí, pues yo me quedo con eso de que la simplicidad es clave en este tema mientras menos tenga tu gráfico mejor menos de gráfico de datos que tenga todo lo que quepa y el tema este de que al final lo que sea más fácil de comprender para tu audiencia ahí está ahí está la respuesta Less is more Less is more sí Ok pues muchas gracias público bonito por seguirnos escuchando recuerden darle play al capítulo de la semana pasada que también estuvo muy bueno quisimos entrar en el contexto actual de lo que está viviendo nuestro país y se llama política y datos así es que se puso también muy interesante y como siempre síganos en nuestras redes sociales Datalab MX en Facebook en Twitter en Instagram en Spotify nos encuentran como Datacast en Instagram ya dije en Instagram en Meetup este y es ahí en LinkedIn exactamente en todos lados en todos lados síganos como Datalab MX nos esperemos muchísimas gracias hasta luego bye gracias 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 gracias